Estamos con Matilda Blanco en la entrega de los Martín Fierro de la Moda. ¿Cómo lo estás viviendo después de que rechazaste estar en la terna en que te habías nominado? Bien, vine a disfrutar, está todo bien, no estoy sojada, me encanta, así que bueno, acabo. Y explícale a la gente común cuál es la diferencia entre la terna en que te nominaron y lo que vos haces en el mundo de la moda, porque la gente común no lo sabe. No, bueno, yo soy productora de moda y soy asesorada de imagen, pero en este momento me dedico más a la docencia y no tanto a producir en un medio, en una revista. ¿Y hacer crítica de moda en la televisión? Sí, pero sí soy crítica de moda, soy panelista de moda, columnista de moda, pero bueno, esa terna creo que no está. La próxima, pero igual el premio está buenísimo, muy bien organizado y la verdad que lo estoy disfrutando. ¿Estás de acuerdo con los premios que se entregan en esta obra? Absolutamente, muy bien dado. Bueno, muchísimas gracias Matilda y felicitaciones. Igualmente. Gracias.